Y aunque en esta vida No tenga riquezas Sé que allá en la gloria Tengo una mansión Tu alma perdida Entre la pobreza De mi Jesucristo Tuvo compasión Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogarme y hogar Más allá del sol Más allá del sol Sigo caminando Más allá del sol Que es mi salvador Más allá del sol Más allá del sol Tenemos un hogar Tenemos un hogar Hogarme y hogar Más allá del sol 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 Yo tengo un hogar Hogarme y hogar Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Gracias por ver el video